bienvenidos a todos y bienvenidas a todas comenzamos con el segundo capítulo de esta serie de grandes mujeres artistas hoy vamos a hablar de la viña fontana la viña fontana nace en 1552 el 24 de agosto en bolonia es hija del célebre pintor próspero fontana y de su esposa antonia de bonardis es bautizada en la catedral de bolonia y el padre la educa en la práctica del dibujo y de la pintura en su casa una casa frecuentada por intelectuales y artistas en un clima cultural abierto a debates literarios científicos y teológicos en 1568 muere emilia su hermana mayor y la viña queda como hija única y hereda su dote matrimonial hacia 1575 se remontan sus primeras obras conocidas en 1577 pinta el segundo autorretrato tocando la espineta que es el que tenemos en pantalla el 14 de febrero próspero fontana firma las capitulaciones matrimoniales de la viña con giovanni paolo sapi y la boda se celebra poco después entre 1578 y 1595 da a luz a 11 hijos de los que sobreviven a la infancia siete de esta época además se afirma plenamente en el contexto artístico el eje bolonia florencia roma estrechando relaciones con nobles estudiosos eclesiásticos y coleccionistas realizar retratos masculinos e infantiles y obras pequeñas y medianas de tema sacro la viña fontana comenzará su carrera como retratista en bolonia la principal ocupación de la viña fontana en bolonia fue esta realización de retratos los primeros de niños seguramente por considerarse apropiados para la práctica de una mujer son imágenes sencillas de media figura donde los retratados posan con gesto serio indeciso la viña representó a los niños de las mejores familias de la ciudad en composiciones religiosas destinadas a capillas pintados juntos al padre o a la madre o formando parte del grupo familiar la viña también retrató a la sofisticada de la aristocracia boloniesa y recogió las tradiciones pictóricas tardomanieristas de su padre próspero fontana y sobre todo de bartolomeo passerotti de quien tomó la llamada perspectiva passerotti que era una una reconstrucción teatral un escenario que prolongaba y ampliaba el espacio en el que se hallaba el el personaje retratado en la mayoría de los casos son sedentes y enmarcados escorce escorzo e incluyen una mesa o un escritorio cuyos objetos ayudan a conformar la personalidad e intereses del retratado en los retratos de grupo la pintora refleja diversas influencias con aportaciones de la pintura burguesa flamenca la cotidianidad y eficacia gestual de passerotti y el naturalismo de ludovico carracci comenzamos con este retrato doble de matrimonio se trata de dos pequeños retratos pintados sobre cobre con un tapa con un tamaño de 17 centímetros por 14 se trata de retratos para una dimensión privada doméstica eran fáciles de transportar y de exhibir es de lo que se denominó la piccola pintura y que tuvo un notable desarrollo en la escuela boloñesa es un retrato a doble cara cada personaje por una por una cara no se sabe sobre las circunstancias en que fue realizado este ejemplar que está con se conserva en el museo de zaragoza pero podemos ver que la indumentaria de ambos se complementa la novia una joven en torno a la veintena lleva un rico vestido rojo que se ciña la cintura y con un escote cuadrado velado con encaje blanco se adorna con una diadema una cadena y broches de rubíes oro y perlas rojas son también las pequeñas flores clavelinas posiblemente que se introducen sutilmente en el escote y en la oveja de la joven la mano derecha sostiene un vistoso abanico de plumas con mango de cadena de oro la izquierda parece sujetar un pañuelo la representación del caballero se amplía hasta la visión de tres cuartos y su figura está ligeramente escorzada hacia la derecha viste en jugón y ropilla negros y debajo una camisa blanca con un amplio cuello al gusto boloñés las medias rojas al igual que el calzón acuchillado la empuñadura dorada de la espada se distingue detrás del brazo derecho de la silla subrayando su condición de caballero en el brazo puesto un perrito faldero eleva la cabeza para contemplar al amo el perrito siguiendo la moda boloñesa de los retratos lleva un collar también de color rojo el novio sostiene un clavel rojo con completando el simbolismo floral y traumático el clavel se consideró el símbolo conyugal una promesa de amor que tuvo una cierta difusión en los retratos matrimoniales de tradición nórdica y flamenca la presencia además del perrito asociado a la fidelidad enfatiza los elementos matrimoniales como también las cortinas del fondo de ambos retratos que por el modo de disponerse especialmente en la imagen de la dama abierto ligeramente el paño de la derecha sugieren las colgaduras del lecho conyugal el cobre obra de la joven la vinia ingresó en el museo de zaragoza en 1828 como depósito de la real academia de nobles y bellas artes sin que tengamos más noticias de su primera procedencia en retrato de caballero al que se considera podría ser el senador orsini de 1577 a 79 vemos en el brazo de la silla el retrato está firmado y fechado la vinia fontana de zapis ella ya firma con el apellido de su esposo sapi con el que se casó en abril de 1577 el retrato nos muestra un caballero espléndidamente vestido con telas de excelente calidad de colores rojo brillante y azul con una estola de piel corguera y puños blancos con puntillas bordadas una vestimenta con mucha pompa que revela el alto rango social del personaje el caballero mira al espectador suspendiendo por un momento la lectura del libro que aún está ojeando el libro acompaña con bastante frecuencia los retratados de la vinia fontana que son a menudo eruditos profesores y religiosos para distribuir el peso de las dos partes y ojearlo más cómodamente el melancólico caballero ha colocado por debajo como apoyo del lado derecho un librito más pequeño blanco que sobresale del borde de la mesa y sobre la que también se hallan el tintero y el reloj de arena que marcan el paso del tiempo el espacio se dilata en profundidad hasta llegar al fondo más allá de la puerta decorada con el tímpano con un busto a la sala iluminada por la ventana donde se disponen los estantes de la biblioteca o archivo se trata de una puesta en escena que se repite en muchos retratos de la vinia y que deriva de su padre próspero fontana experto en escenificaciones teatrales y buen conocedor de los grabados flamencos hay una gran maestría en la representación de las calidades de las telas y en el reflejo de la lengua de personas cultas declara que el autor retrato se realizó ante el espejo ex especulo imaginem oris sui expressit tal como lo hicieron las antiguas pintoras recordadas por plinio en su historia natural y más tarde por bocaccio en de mulieribus claris en la inscripción aparece también la fecha la identidad de la pintora su descendencia de su padre próspero fontana y su condición de doncella virgo al igual que también le hicieran su fonisba anguisola y caterina van gemessen este autor retrato lo realizó la vinia con motivo del compromiso con giovanni paolo sapi y fue entregado al padre de este como se indica en la carta que severo sapi escribió a su mujer el 13 de febrero de 1577 la artista aparece en primer plano de tres cuartos sentada frente a la espineta mientras toca acaso una canción de amor ricamente vestida a la moda detrás de ella una criada le ofrece la partitura musical la escena se desarrolla dentro de una habitación que es también su estudio en donde pueden verse un caballete y un banco cerca de la ventana de cristales la composición sigue los modelos de katerina van gemessen y sofonisba anguisola en estas dos imágenes pues lo podemos comprobar más original sin embargo es la apertura del fondo hacia una estancia en la que lleva a cabo su trabajo artístico y su estudio musical estancia iluminada gracias al ventanal creando una doble fuente luminosa que justifica los tonos cromáticos difusos y suaves así la vinia demuestra tener su capacidad para desarrollar las enseñanzas de su padre acerca de la creación espacial y la correcta composición la descripción del instrumento musical en escorzo es bastante fiel la madera clara el puente que sujeta las cuerdas la rosa tallada en la caja de resonancia el gancho para cerrar la tapa la atención al detalle se comprueba también en la definición del tejido del vestido de damasco rosa con pliegues vaporosos bien plasmados en claro oscuro en los bordados de encaje del cuello y de los puños en la reproducción de los dos collares de coral rojo en las cintas del peinado y en la cinta roja de la oreja que hace juego con otra apoyada en la espineta con esta obra la pintora quería dar a conocer de manera cabal su hábitat burgués sobrio así como su buena educación cultura elegancia de modales según los principios enunciados en 1528 por Valdasar e Castiglione en el cortesano muy difundido entre las damas boloñesas de la buena sociedad en este autorretrato en el estudio un retrato de bueno al óleo sobre cobre unas medidas 16 centímetros de diámetro fue realizado para la colección que poseía el dominico español Alfonso Chacón Chacón envió una carta a la pintora el 17 de octubre de 1578 para darle las gracias por los tres retratos recibidos y para solicitar este autorretrato le dice era una colección de unos 500 retratos de hombres ilustres y era la primera vez que se incluían retratos de mujeres contemporáneas ilustres para ser grabados como los de sus colegas hombres la joven de la viña madre ya de dos hijos y embarazada del tercero ejerce aquí con maestría sus dotes de retratista miniaturista creando un modelo inédito de autorretrato femenino representándose a sí misma como humanista y estudiosa del arte haciendo gala de su dominio de la técnica de la pintura incluso en el difícil formato reducido se retrata en primer plano con el busto de tres cuartos ataviada la moda sentada a la mesa de su propio estudio con la pluma en la mano y papel en blanco quizá cuando se dispone a comenzar un dibujo sobre la mesa se dispone un tintero y dos figuillas de Venus y Marte desnudos delante de ella al fondo aparece una estantería en una perspectiva curva y profunda donde se colocan fragmentos o copas de esculturas antiguas pertenecientes a su propia colección el espacio reducido casi esférico realza el ambiente descriptivo una mirada consciente observando al espectador el peinado el vestido las joyas cuidadosamente definidas en sus detalles todo ello muy del gusto flamenco tan querido por la pintora la cruz dorada que le cuelga del pecho tiene un gran protagonismo es el emblema de moralidad cristiana la viña se retrata como erudita como persona culta que se ha educado en las raíces del clasicismo y del renacimiento y que está a la altura de sus contemporáneos masculinos en este retrato de un médico que podría ser Girolamo Mercuriale la viña enmarca al personaje en un entorno en consonancia con su rango social respetando el criterio de decoro al fondo tras la cortina verde una estantería semioculta por la esfera armilar que descansa sobre el escritorio representa al retratado en el acto de ofrecer al espectador una lección de contenido científico con su mano izquierda nos señala el libro abierto que no es ni más ni menos que el famoso tratado de anatomía de Andrea Vesalio de Humani Corporis Fabricat de 1545 que documenta la esfera profesional a la que pertenece el personaje junto con los demás objetos y libros colocados en la estantería en cuyos lomos se leen los nombres de los grandes sabios de la medicina y la filosofía natural del pasado como son Galeno Avicena Hipócrates Platón Aristóteles Averroes y Plinio se trata pues de un médico pero su identidad aún no ha sido concretada podría ser el médico Girolamo Mercurial hay cartas que ponen en relación a la viña con Mercurial quien además fue profesor de medicina teórica entre 1587 y 1593 en el estudio universitario de Bolonia y publicó en 1583 su tratado sobre pediatría de Morbis Pororum el gesto retórico con el que el estudioso parece querer tomar la palabra propone a sí mismo una reflexión existencial melancólica y profunda la página abierta se decora con una silografía en la que el esqueleto que contempla una calavera medita sobre el tema de la muerte la idea de la vanitas o vanidad de la vida terrenal incluso de una gloria derivada del ingenio y del ejercicio del conocimiento se alinea a la perfección con la función didáctica reservada a las imágenes en la Bolonia de la Contrarreforma en este retrato de recién nacido en la cuna la viña propone la rara representación de una época la de los albores de la vida inédita en Bolonia cuidándose de resaltar los símbolos del estatus del niño o niña como son el collar del rumbrante los encajes de la cenefa y de la ropa de cama la preciosa cuna con columnas pilastras estriadas y taraceas con racimos vegetales parente de toda historia personal por su tierna edad el pequeño yace inmóvil solo la cabeza se gira apenas para mirar al espectador más allá de la cuna al fondo en otra habitación dos mujeres se mueven alrededor de un baúl al lado de una mesa y su presencia anima un poco al silencio de la noche la identidad del recién nacido perteneciente sin duda al patriciado más alto nos es desconocida podría tratarse de una niña porque lleva un collar de perlas también se sospecha que pueda ser la representación de un pequeño difunto pero esta circunstancia contrasta con los ojos abiertos del recién nacido el tema de la infancia tiene una especial relevancia en la retratística de la vinia quien sabe ilustre el apartado mundo de los niños encerrado entre las paredes del hogar y que en aquellos tiempos se sentían muy precarios debido a la alta tasa de mortalidad infantil la vinia en mayo de 1583 era ya madre de cinco hijos de los que había perdido dos este retrato de niño con flores y granada representa la figura que desde un fondo oscuro avanza hasta ocupar el primer plano estableciendo con el espectador un silencioso pero intenso diálogo que se hace más evidente gracias a las flores y fruto que el pequeño muestra con conmovedora evidencia los grandes ojos azules abiertos de par en par hacia el espectador permiten vislumbrar un mundo sentimental suspendido entre la risa y la melancolía como es el de la infancia la mano derecha estrecha las diminutas rosas y el clavel acercándolas hacia el corazón mientras que la de la izquierda se abre para mostrar la granada las pequeñas rosas simbólicamente aluden a la inocencia de la primera edad y dialogan con el clavel símbolo del amor la granada simboliza al hombre perfecto que destaca por su prudencia gracia devoción compasión y ciencia y son las virtudes y modelos que todo niño educado de acuerdo con la rigurosa pedagogía de los preceptos instaurados por el concilio de Trento aprende a conocer desde sus primeros años de vida el ropaje que ha descrito con meticulosa precisión flamenca desde los elegantes acabados del vestido de brocado hasta el encaje bordado del cuello y de los puños para visualizar la pertenencia a una clase social elevada este es el retrato de Constanza Alidosi de 1595 una mujer que a causa de su belleza Constanza Alidosi fue considerada por sus contemporáneos gloriosa para el mundo la vinia describe con precisión de lupa los rasgos del rostro y su suntuoso vestido sobre el que destaca la gran cruz de oro signo de su alma devota y cristiana en la construcción de este retrato es evidente el recuerdo del padre de la autora Prospero Fontana en particular del retrato de Dam del museo Dabla Bargetgini de Bologna al que alude la inclusión del jarrón de flores ahora acompañado por joyas en el jarrón la guinea aprovecha la convexidad para reflejar la estancia un recurso muy utilizado también por los artistas flamencos la noble boloñesa está sentada en un asiento de brazos forrado de terciopelo rojo de tres cuartos dejando ver la perspectiva del fondo de la estancia donde se divisa la puerta de salida a un patio la figura de tamaño natural de Alidosi ocupa toda la altura de la pintura Fontana con gran habilidad representa las telas y joyas de manera meticulosa particularmente los detalles del bordado de la falda y el corpiño Alidosi se casó en 1571 con el noble Ridolfo Isolani como senador y asociado de la familia Merici en Florencia a menudo estaba fuera de casa dejando a su esposa para atender negocios en Bolonia fue muy probable que Alidosi le encargó este retrato a Fontana durante una de sus ausencias se hace referencia a su esposo tanto con el perrito faldero como con las ramitas de enebro escondidas en su corpiño como símbolos de fidelidad En retrato de familia Lavinia se aleja del cliché próximo a la rígida fórmula de la retratística internacional caracterizada por el hieratismo icónico y heráldico de los personajes grato a los aristócratas que encargaban estas obras Lavinia emprende aquí en cambio un camino enfocado hacia la narración de una intimidad familiar ya introducida en retratos realizados por otros artistas como por ejemplo Ludovico Carracci en la familia Tacón hacia 1590 En el retrato Lavinia organiza en una misma representación a tres diferentes generaciones de una misma familia vivos y muertos jóvenes ancianos y niños en una convivencia virtual fuera del tiempo que revaloriza los lazos familiares para siempre según los especialistas el retrato múltiple pudo realizarse después de la muerte del anciano padre situado a la izquierda junto con otras figuras masculinas mientras que las tres figuras femeninas acompañan a la anciana y esposa del difunto quien encargó el retrato los personajes se colocan de forma apretada en torno a la mesa sobre dos planos de muy escasa profundidad en un espacio reducido y no descrito el difunto toca al perro negro símbolo del alma y del más allá mientras que la viuda a la derecha lleva un vestido oscuro y el velo de luto sostiene el pañuelo del llanto y protege con su postura a su nieta en cuyo hombro descansa su mano derecha la niña viste de blanco símbolo de pura inocencia y lleva un collar de coral que es un coral que podría tener carácter apotropaico que significa que es un amuleto que de protección tiende el libro de oraciones al muchacho que tiene enfrente y se lleva al pecho la mano izquierda mientras hace el gesto de la V que posee un valor mágico supersticioso contra las enfermedades la muerte y en general cualquier mal que pueda afectar a la infancia el muchacho aproxima su mano derecha hacia el libro de oraciones aceptando así criarse en armonía con la educación religiosa y se lleva la mano izquierda al pecho también con el signo de la V la declaración de devoción y de adhesión a las reglas morales se remacha con el gesto que hace la mujer joven señalando hacia lo alto mientras que el hombre que está a su lado hace un gesto de presentación de la familia al completo incluyendo al fallecido las miradas no se cruzan algunas están dirigidas hacia el espectador y otras fuera de campo los rostros revelan una melancolía general de intensidad variada adaptando a cada personaje concreto en el retrato de dama con cuatro jóvenes o el arreglo de la novia la composición representa a cinco jóvenes de edades similares en torno a la veintena y rasgos parecidos entre sí justo en el momento de terminar el acicalamiento de la dama principal poco antes de que abandone el espacio doméstico para según piensan los especialistas desposarse las últimas alajas salidas del joyero de sobremesa situado en un extremo completan el arreglo un collar de doble sarta de perlas que muestra una de las damas y un alfiler para el cabello que coloca otra las cuatro jóvenes aparecen de pie vestidas de forma idéntica siguiendo la moda española de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII jugones tejidos en oro y plata vasquiñas verdes de tejido labrado y encima galerillas brocadas en seda roja y forros anaranjados las amplias golillas los peinados altos y los tocados florales se asemejan igualmente en el centro de la composición sentada en una silla de brazos la novia viste jugón y vasquiñas rojos ricamente bordados al igual que la imponente ropilla negra cuajada de bordados de plata y oro las puntas o rondas de puñetas y golilla dibujan una columna coronada el emblema de la casa colona la joven sería por tanto un miembro de esta noble familia o quizá pasó a formar parte de la misma tras su matrimonio el loro las flores y el perrito faldero simbolizan las virtudes que la época designaba las adecuadas a una esposa el amor la pureza y la fidelidad el color rojo del vestido de la novia y de las galerillas de sus damas era igualmente frecuentes en los enlaces matrimoniales la figura central repite de manera muy literal soluciones semejantes a los retratos sedentes de Constanza Alidosi este importante retrato se dio a conocer en el año 2010 cuando fue subastado por la casa Dorotium de Viena en el momento de su venta la tela estaba en muy mal estado de conservación pero recientemente se ha intervenido sobre ella recuperando la visión de conjunto completando lagunas sin pretender reconstruir las áreas más dañadas en especial la zona a la izquierda del espectador Pasamos ahora a la pintura religiosa ya que la producción religiosa de pintura religiosa de la Vínia Fontana supuso una de las más significativas de la nueva sensibilidad contrarreformista que tuvo en Bolonia uno de los focos doctrinales y fundamentales gracias a la figura del cardenal Gabriel Paleotti El cardenal boloñés recomendaba claridad compositiva e implicación emocional con el espectador aspectos coincidentes con las formas de cambiaso que siguió Sofonisba en su etapa genovesa pero a diferencia de esta la Vínia se manifestó como una creadora compleja capaz de superar las fórmulas mañeristas de su padre próspero y de concebir invenciones invenciones propias en las que adoptó elementos del clasicismo rafaelesco influjos lumínicos y ambientales de Corrello o Parmillanino notas flamencas de Denis Calvair interesado en los detalles botánicos del paisaje y el nuevo naturalismo de los carrachi la sagrada familia con Santa Margarita y San Francisco que tenemos en pantalla es ejemplo de esto mismo las dimensiones del lienzo 127 centímetros por 104 justifican un destino privado como retablo para capilla del palacio de una familia adinerada que probablemente sugirió en función de sus propias devociones la inclusión de Santa Margarita y San Francisco en el tema tradicional de la sagrada familia en una composición construida mediante diagonales el protagonismo corresponde a las figuras femeninas iluminadas por una luz oblicua que proviene de una fuente lateral a la izquierda Margarita patrona de los nacimientos está arrodillada junto al dragón su atributo mientras que a la derecha se halla la Virgen de pie y levemente inclinada para levantar al niño que bendice a la Santa Mártir detrás enmarcados por un solen de paño oscuro San Francisco y San José asisten a una leve penumbra absortos a la escena en el centro la mesa oblicua sobre la que se sitúa la cuna y el niño son el eje de la composición real y simbólica la línea se concentra en las nuevas estrategias retóricas que el cardenal Gabriele Capaleotti estaba delineando para un arte sacro destinado no solo a educar sino también a implicar emotivamente a los fieles la vine acerca a las cosas pintadas al ojo de aquellos que están orando con una perspectiva cercana es decir Margarita se halla a la altura del espectador el dragón parece salirse del cuadro la mesa con la cuna está a punto de desbordar los límites del marco la virgen y el niño se inclinan suavemente hacia quienes los observan el diálogo entre María y Margarita una santa muy querida por las parturientas es casi una microhistoria doméstica en la que se refleja la esfera existencial de la viña quien a sus 26 años ya había perdido a dos hijos y quizá estaba esperando otro en las complejas tramas de las iconografías contrarreformistas donde coexisten articuladas sustituciones simbólicas y superposiciones temporales la pintora logra pasar del plano físico al simbólico con simplicidad natural el misterio fundamental de la fe cristiana es el nacimiento la muerte y la resurrección de Cristo se confía a la verdad óptica de los objetos singulares propios de una realidad doméstica la mesa el símbolo del sepulcro la tela que sale de la cuna alude al sudario el niño que es levantado de la cuna prefigura al Cristo resucitado que bendice a la humanidad San Francisco que sostiene el crucifijo con ímpetu místico y enseña los estigmas de las manos está representando de acuerdo con una estricta observancia de los preceptos tridentinos Nolimetangere es una obra que realiza para Antonio de Medici que era entonces un niño Antonio era hijo del gran duque Francesco I de Medici y de Bianca Capelo nacido cuando su relación era clandestina y legitimado el 19 de octubre de 1583 cuando Antonio muere en 1621 la obra fue inventariada y en 1632 pasó a los Uffizi como herencia la viña fontana se inspira en el cuadro de Corrello este cuadro que tenemos en el Prado ya que por entonces el cuadro se encontraba en el palazzo Ercolani en Bolonia donde vivía su padrino de bautismo el conde Agostino la viña sin embargo personaliza la escena siguiendo con fidelidad los evangelios de acuerdo con el pensamiento del cardenal Gabriele Paleotti quien defendía la verosimilitud en la producción de temas sacros en línea con lo aprobado en el concilio de Trento de dimensiones medianas 80 x 65,5 cm se justifica un destino privado dedicado a la reflexión sobre el tema de la resurrección de Cristo la versión de Fontana pretende realzar el aspecto humano y sentimental de la narración que se desarrolla en dos fases en la parte superior en la izquierda se representa el descubrimiento del sepulcro vacío por parte de unas mujeres piadosas situado en una cueva recubierta de vegetación donde un ángel luminoso anuncia su resurrección y prosigue en primer plano con María Matalena arrodillada quien ha reconocido a Cristo vestido de jardinero con lazada en la mano y un sombrero de ala ancha en la cabeza entre los dos protagonistas hay un diálogo mudo y cariñoso ella refrena su impulso extendiendo el brazo derecho hacia el espectador mientras sostiene un frasco con perfumes en la otra mano él la detiene con un gesto decidido que sirve también como bendición tierna y tranquilizadora el paisaje tiene una importante influencia del detallismo casi botánico del paisaje flamenco un estilo muy preciso que sitúa la escena en un prado fresco de una mañana temprano y al fondo un puente de nueve arcos sobre un río surcado de barcos torreones y edificios que se pierden a distancia utiliza cálidos tonos cromáticos basados en el color naranja del vestido de la Matalena que se extienden por todo el lienzo cuya estructura compositiva se basa en la diagonal determinada en primer plano por las posiciones de los protagonistas la virgen del silencio obra que tenemos en el real monasterio de San Lorenzo del escorial el lienzo presenta a la virgen en el acto de levantar un velo transparente que cubre a su hijo que duerme ante la atenta mirada de San José un san juanito niño se lleva el dedo índice de la mano derecha a la boca pidiendo silencio para no interrumpir su sueño mientras que con la mano izquierda sujeta una cruz con una filatelia del acnus dei prefigurando la pasión desde su llegada a la corte española este lienzo tuvo gran repercusión y Fray José de Sigüenza señaló en 1602 y ya se habían realizado cerca de una docena de copias de diferente calidad las relaciones de la pintura boloñesa con ambientes pro españoles en la ciudad eterna pudieron propiciar el envío de esta pintura al rey Felipe II la viña estaba en contacto con el dominico Alfonso Chacón este afirma que Felipe II pagó a la viña mil ducados como recompensa en estos momentos el monarca español se había convertido en uno de los mecenas más importantes de Europa y la fama del escorial como museo se había difundido especialmente en Italia la obra firmada por la viña llegó a Madrid en 1589 y esta pudo llegar al escorial en 1593 junto con otras obras Judith y a lo fermes la escena se localiza en un ambiente nocturno donde un haz de luz cae sobre la protagonista desde lo alto e ilumina la escena la heroína acaba de realizar el acto sangriento decisivo para el destino de su pueblo la cabeza de lo fermes descansa sobre una mesa en primer plano mientras que en la parte posterior el cuerpo sin cabeza del tirano con el brazo derecho levantado todavía palpitante no se es mostrado por la criada que levanta la cortina el modelo iconográfico de referencia es Judith y a lo fermes de Lorenzo Sabatini pero la viña construye la escena con otro significado esta Judith no es una despegada ejecutora del asesinato sino el instrumento de la voluntad divina según el texto bíblico al que se atiene el artista su mirada hacia el cielo así la testigua este tema aparece tratado a menudo en la iconografía cristiana como símbolo de la victoria del bien sobre el mal y después del concilio de Trento del catolicismo sobre el protestantismo especialmente cuando Tomaso Garzoni publicó en 1586 la vida de las mujeres ilustres de las escrituras sagradas donde se definen las cualidades de las heroínas bíblicas para que fueran miradas como modelos para las cultivadas mujeres de su época Judith va vestida con preciosas telas de iridiscente color rojo-anaranjado y velos de organza transparentes recorridos por brillantes filamentos dorados lleva también ricas joyas modernas en el corpiño con camafeos ovalados encastrados en oro unidos por hilos de perlas que los encadenan y que se rematan en el centro con un gran colgante con un pavo real que es símbolo de la generosidad y lealtad del alma en distintas ocasiones retrató al artista a hermosas mujeres boloñesas encarnando a Venus Minerva y Judith para ensalzar sus cualidades femeninas a petición de una clientela muy reservada la consagración de la virgen de 1599 es un retablo que en su origen fue encargado por la familia Neti para su propia capilla en la iglesia de Santa María del Servi de Bolonia la estructura compositiva con su nítida separación entre el mundo celestial y el terrenal respeta los rigurosos preceptos del cardenal Gabriele Paleotti en primer plano encontramos a los niños y a las jóvenes de la familia Neti retratados mientras son consagrados a la virgen por San Domino y San Pedro Crisólogo mientras que Santa Elena y Santa Inés situadas en un lugar más elevado interceden por ellos ante la virgen que en el cielo distante abraza tiernamente al niño rodeada por un coro de ángeles el tema iconográfico refleja el clima religioso y político de la época tridentina en la que la educación religiosa de los niños adquiere un papel muy importante en el universo contrarreformista en el retablo los niños y las adolescentes de los Neti exhiben actitudes de compungida devoción pues debían presentarse como modelos ejemplares para los jóvenes que asistían a la escuela de doctrina cristiana de la iglesia la vine adopta una textura colorista suave deudora de los Carracci y le da un aire de retrato doméstico describe la vida de la infancia y de la adolescencia con atismos de excelente espontaneidad y sutil indagación psicológica muestra una atención casi maternal al pintar sus vestimentas con una impecable diligencia o atismos un 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 Gracias.